Segundo set, el primero fue para Ecuador por 6 a 4. Y el viernes decíamos, Eduardo, que no podíamos descubrir a Morejón, que estábamos ante un jugador que era 224 en el mundo, ¿de acuerdo? Y que entonces uno no podía suponer que estaba ante una promesa, porque además tenía 24 años. Pero vamos con las estadísticas y después te redondeo un concepto que quería vertir. Ahí está, repasemos nuevamente. Primer servicio, amplia la diferencia en favor de la Penti. 67% de efectividad contra 44, los Aces en ese momento no había hecho ninguno, ahora tiene 3 ya en el segundo set en su favor. La Penti, dobles faltas, 5 para Gumi, 2 para el ecuatoriano, errores no forzados, 16 contra 15. Y el mismo porcentaje de efectividad en la cantidad de break, 50%. Dos chances de 4 para Gumi, 3 de 6 para la Penti. Y lo que le venimos pidiendo, Hernán, de tomar la iniciativa, de buscar presión, de pegar pelotas que le quedan cortas, de irse a la red, es lo que está dándole la posibilidad de ir ganando en este partido. Y quería decir que a diferencia de Morejón, sí en cambio en la Penti estamos viendo a un jugador de proyección. Tiene apenas 20 años. ¿Está Lobo? Sí, porque el que viajaba... Se quedó, viajó solamente al vano entonces. Lobo va a esperar, seguramente habrá conseguido pasaje, porque a él en Stuttgart lo esperan hasta el miércoles. Lobo está, está Lobo, sí señor. Ahí está, con el grupo argentino, todos aplaudiendo, incluido a Javier Frana, que dijimos ha estado ausente en este match. Ahí está Javier, el hombre de Rafaela, el abanderado tantas veces de esta delegación argentina. Bueno, después hablamos de la Penti, que ahora tiene el saque. Uno, dos en el segundo set. Se me hace brazos. 0-15. El impreciso ahora es Nicolás Lapenti, y el que se lo ve más aplomado es el argentino, Claudio. Busca concentración, tocando las cuerdas de su encordado Lapenti. Bueno, yo creí que había sido buena, para mí fue fleje. Van a reclamar, es el segundo saque. Estamos al borde de otra doble falta. Vamos a ver qué decide Mala. Mala a instancia de Raúl Viver, quien caballerosamente, como suele suceder, él fue el que le dijo a Jorge Díaz, de acuerdo, fue Mala. Doble falta en consecuencia para la Penti. La quinta, están igualados ahora en dobles faltas. Tenía que decir ahí, seguramente lo que le está pidiendo el árbitro general, que no se levante el equipo ecuatoriano sobre cada fallo aclarado. Para quienes pensaban que Daniel Gasset estaba pegado a la silla, se demostró que no. Silencio, gracias. Silencio. Bien hecho por Lapenti. 15-30. Un buen approach. Que encontró, porque se sacó una pelota de sobrepique, que iba, se iba hacia afuera, que entró, y que bueno, después sí supo aprovechar. 15-30, ¿verdad? ¡Gracias! 30 iguales, mala suerte, quiso buscar la pelota bien adelante por el lugar más alto que tiene la red, la bola que se queda en la banda. Llevamos una hora de partido de hoy, una hora 23 en total de juego. Largo el primero y la gente presionando ahora sobre el ecuatoriano con el clásico, ¿no? 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 Y que está perdiendo efectividad en su primer servicio el ecuatoriano. Ya lo vamos a ver en las estadísticas en un ratito nada más. ¡Ay! ¿Fue malo? 40-30. Me había quedado a mí, verdaderamente la duda sobre el segundo servicio, me había parecido ancho. Iguales. Varía los efectos Lapenti, normalmente saca con Tospin, esta vez le dio Slice, por eso fue el drive de Gumi esa pelota. Y más allá de los esfuerzos, no logra alcanzarla. Es la ventaja de Lapenti y ahora es juego del ecuatoriano que está ganando, que está empatando dos iguales. Vamos, Hernán, el saque para Gumi, para la Argentina, para volver a tomar la iniciativa que lo tomó ahora en un bajón, ¿no? No fue a buscar la pelota. Es lo que le pedimos todo el tiempo, que vaya hacia adelante, que no se quede esperando el error de su adversario. Bueno, el servicio de Gumi. 15-0. Mucho top, mucho efecto hacia adelante. Quiso introducirle la pente a ese drive y la pelota muy larga. Quince iguales. Quince iguales. En un error no forzado, quizás, Hernán, tratando de buscar golpes bien profundos. 15-30. La faja no quiso, 15-30, sacando Gumi en este quinto game del segundo set del cuarto punto de la serie. Argentina debe ganar sí o sí este partido para conservar sus chances de permanecer en la categoría A1 de la zona americana de la Davis. La pelota al medio no le dio ángulo a la pente para conectar su revés. 30 iguales. 30 iguales ahora. Pero ahí se ve estratégicamente la idea de la pente, ¿no? Esperarlo, esperar el error de Gumi. Se puso a jugar dos metros largos atrás del fleje de base. No está en el repertorio de Hernán el drop, la sutileza, y mucho menos, me parece, en este momento. Una lástima, lo había hecho todo bien, Gumi, abriéndolo en una y otra oportunidad. La pente que no se entregaba respondió y creo que se vio sorprendido Gumi en la última ocasión y le regaló prácticamente el remate al ecuatoriano. Esto es break point, ahí estamos viendo la reiteración. Ahí vamos como se adelanta muy bien, pero no alcanza a definir ni en la primera ni en la segunda volea y después comete el error de retroceder. Fíjense cómo ahí empieza a retroceder. Salva el break. Hernán Gumi moviéndolo de un lado al otro a la pente, iguales. Sigue la pente jugando desde muy atrás, devolviéndole la pelota a Gumi, esperando que el argentino se equivoque. Bien por Hernán. El argentino. No. Gracias. Está cargando el juego sobre el revés y se para para dar todo de drive y esta vez le costó a la pente y ventaja para Gumi. Y atención Claudio, que si pensamos en un partido largo, esto favorece ampliamente al argentino, porque el despliegue físico desde el fondo de la cancha lo está realizando el jugador ecuatoriano. Gracias. Iguales, lo había movido de un lado al otro permanentemente y en la primera variante que emplea la pente cuando pudo tomar contacto en forma más tranquila con la pelota, sorprende con su grope, no llega Gumi y otra vez están iguales. De todas maneras esto lo está cansando a la pente, estamos recién dos iguales en el segundo set. Tiene 20 años, ¿no? Sí, pero cuatro horas ahí jugando es un tiempo importante. Bien, lo del ángulo, ahora con ese revés, el ángulo corto, lo encuentran muy atrás a la pente. Excelente este recurso por parte del argentino, ahí lo vimos en la repetición, lo saca de la cancha, lo abre con ese ángulo corto. Segunda ventaja de Gumi en este quinto game. Y esta la va a ganar Fedorovsky, va a ver. Segundo servicio. Iguales. ¿Qué pasó con su hechizo? No, pero se volvió a meter adentro de la cancha la pente, se da cuenta cuando se va equivocando, se subió arriba del fleje y empezó a manejar con su derecha este punto. Iguales. Gracias. Gracias. Ventaja de Gumi, la tercera posibilidad que tiene en este game. Usted dice que tiene 20 años y no se cansa, pero esa pelota lo encontró cansado, no recuperado todavía, era una pelota que antes llegaba con más facilidad. Este chico ha jugado, por ejemplo, un quinto set con el chino Ríos en Copa Davis en Santiago, perdió 8-6 en el quinto. Fue una de sus mejores actuaciones, por otra parte, más allá de la derrota. Juego de la Argentina, mantiene su servicio después de un rato largo. Hernán Gumi está ganando ahora 3-2 en el segundo set. Hacemos una pausa y ya volvemos. Perdón. ¡Gracias! Fue un saludo. Fue un saludo. He hecho enav fini, no tiene razón, no tiene razón, no tiene razón. ... No, bien. 3 a 2 está ganando Argentina a través de Hernán Gumi. En el segundo set cada uno de los jugadores mantuvo su servicio, no hubo quiebres en este set. El primero lo ganó Ecuador por 6 a 4, es al mejor de 5. Todavía a esta historia le restan muchos capítulos, eso esperamos, porque cuanto más le reste más chances tendrá la Argentina de poder revertir este resultado. Los aplausos, tímidamente se va animando la gente. El sol está, el público de a poco llega. Y Gumi que quiere aportarle su punto a la Argentina para equiparar esta serie que por ahora encuentra en ganancia de Ecuador 2 a 1. Esperando Charpentier en las tribunas por Morejón. Lo quiere agarrar cuando la cosa esté 2 a 2. Gracias. Ojalá Gumi lo permita. El saque de la Penti 2-3. ¡Gracias! La colgó la Penti, venía con mucho top esa bola. El sol que también no favorece aquel lado. La Penti que no cambia la gorrita, la sigue teniendo la visera para atrás. Sí, sí, más de cávara que de protección. Viene Hernán Gumi apurando ahí, llegando con solvencia. Y poniendo ahora las cosas 0-30. Una clave también tiene que ver con el servicio de la Penti que ha disminuido muchísimo su efectividad en el primer saque. Ahora ha bajado al 50% y eso creo que está también influyendo en las devoluciones y en el accionario de Gumi. Una prueba más. Obviamente, uno que pierde la confianza al ecuatoriano y otro que la recupera. Bueno, 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 bueno. Perdóname que te interrumpa, pero es Copa Davis. Está bien que la gente no tiene por qué vulnerar los silencios, pero me parece que no se está haciendo un abuso de esta circunstancia. Creo que la Penti está molesto porque a lo mejor no está dándose el cruzado de acuerdo a cómo estaba sucediendo en el día de ayer. Y entonces ahora, ante la minúscula presión, se queja en cada pelón. 15-30. Anunció mucho esa pelota paralela, Hernán. Mala suerte. Lo anticipó bien el ecuatoriano. Como una cortesía hacia los jugadores, le voy a pedir al público que está allá al frente. Por favor. Entre servicios, no manifestarse. ¿Ya? Quien hizo uso del micrófono es el árbitro general, Ronald Gómez, y no el umpire. Se va apenas ancha. Esa paralela que buscaba Gumi se la estaba marcando García. Así, por este poquitito, se me fue. 30 iguales. Estaba bien jugada por parte de Hernán, realmente tuvo mala suerte. 40-30. Entró el primer saque y la Penti aprovechó. Cómo cambia realmente, cómo ayuda un buen primer saque en tenis. Por eso uno hace tanto hincapié, a veces en las dobles faltas, en los porcentajes de efectividad y demás. Mirá ahora. El cuarto ace del partido de la Penti. Están 3 a 3. Cada uno conserva su saque en lo que va de este segundo set. Ahora viene el famoso séptimo game. Y el cambio de pelotas va a favorecer al argentino, siempre y cuando tenga un buen porcentaje de primeros servicios. Ahí está Javier Frana, el grupo de argentinos, las novias de los jugadores. Todos intentando de alguna manera alentar a Hernán Gumi en este compromiso. Pelotas nuevas para el saque de Hernán. Gracias. 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 0.15. Bien, la Penti. Bien, lo encuentra adelante tomando la pelota, parado adentro de la cancha y lo deja fuera de distancia al argentino. Bueno, ahí lo vemos, adentro de la cancha, busca la pelota, no le da tiempo al argentino y sin tener potencia, sí le da velocidad. Gracias. Primer servicio. Primer servicio nuevamente para Gumi. ¡No! Se le va la pelota de drive a Hernán que estaba en su mente pensando en la anterior, fue fleje, no había motivo para la duda, 0.30 sacando Gumi. Y el jugador ecuatoriano que esquiva constantemente el revés para tomar la iniciativa, recién fue a buscar una pelota a la paralela del doble para pegar con su derecha. ¡Yeah! Es muy bueno lo de la Penti, variando permanentemente. Un slice, dos top, otra vez slice, un drop, y Gumi por momentos se ve sorprendido y además él no tiene las variantes del caso. Ahí está el momento en que el ecuatoriano ejecuta el drop. Que el drop, claro, que el drop, Claudio, no solamente una pelota corta como lo ejecuta la Penti, sino que la pelota pique y vuelve hacia el jugador que ejecuta el tiro. El efecto de retroceso, ¿no? Exactamente. Triple break point. Y con esta doble falta, en el séptimo game, a Hernán Gumi le quiebran el saque. Está ganando la Penti, 4 a 3, y después de esta pausa tendrá el servicio. Gracias. Por eso estamos jugando. Gracias. 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 Quebró por primera vez en el segundo set el servicio La Penti a Hernán Gumi. está ganando 4 a 3 en este segundo set. El primero ya fue para Ecuador por 6 a 4. Busca concentración, busca ver qué es lo que le está pasando a Hernán en su silla. Escuchaba los consejos. Escuchaba los consejos de su capitán. Quería decir de la Penti simplemente esto, es un jugador de 20 años con gran proyección. No estamos descubriendo acá a un notable que va a ser top ten el año que viene, pero es un jugador con antecedentes. Este año en Roland Garros atravesó la quali, llegó a segunda rueda, después en el challenger de Przeskov, le ganó a Yerbati en 3 set. Llegó a la final de Kosice, un challenger donde le ganó a Carbonell, había eliminado a Schalken. Y dijimos, en Copa Davis jugando de visitante, mostró el temple en su momento frente al Chino Ríos, uno de los top ten, llegando al quinto, perdiendo 8-6. Ancha, 15-0. Lástima, había jugado muy buen revés paralelo Hernán Gumi, pero otra vez los recursos de la Penti. Dos pelotas bajadas con el revés, con una sola mano, que son complicadas para el jugador argentino. Segundo saco. 30-0. No encuentra el timing ahora Gumi, ¿eh? Daniel García que le dijo, no, fue mala, pero vamos Hernán, vamos igual. Unés, el quinto del partido. El quinto en este set, por otra parte, de la Penti, que ahora se pone 40-0. Y que varía, fíjate cómo le saca con mucho slice para que abra esa pelota. Game del ecuatoriano está ganando 5-3 ahora en el segundo set. Una ventaja apreciable. Ganó el primero por 6-4. Y se va a poner fea la cosa si este capítulo también se lo lleva el jugador visitante, porque Gumi, con la presión que ya tenía naturalmente por enfrentar este partido, más encontrarse en un 0-2 sería difícil. Pero todavía le resta un poquito, así que confiemos. 15-0. Y otra vez, ¿no? Lo que le pedimos todo el tiempo a Hernán, más allá de que se equivoque, le dé o no resultado. Ir a buscar el partido, tomar la pelota adelante, meterse más adentro de la cancha, Claudio. Buen smash, la dejó picar, a pesar del sol en contra. La midió bien Hernán Gumi y se pone 30-0. Y otra vez, que después de su saque, va a buscar nuevamente la pelota adelante. Teléfono para Fran, Ana Tribuna. 30-15. 30-15. Si atendió es porque está mejor de su lesión. Sí, por lo menos de uno de los dos oídos se escucha bien. Un abrazo grande a Javier, a quien no queremos molestar en la transmisión porque sabemos que está afectado y no quiere dar demasiadas notas. 40-15. 40-15. Juego de Hernán Gumi. Mantiene su saque en esta ocasión. La ventaja para Lapenti, para el ecuatoriano, es de 5-4. Después de esta pausa tendrá el saque para intentar quedarse con el segundo set. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Falcucci. Falcucci. No me escucha, no. Falcucci. Falcucci. No, no me escucha. Falcucci. Tiempo. Santiago Falcucci. Maríamos el barro en el agua, hermano. Le daba caso a los primeros. 5-4. Gana Ecuador en el segundo set. Se quedó con el primero por 6-4. Tiene el saque para quedarse con este parcial. El público presiona y nosotros rogamos. El esfuerzo de Hernán Gumi por llegar a devolver ese drop. Está pidiendo simplemente una toalla. No ha sido nada serio. Esperemos eso. No, realmente se ha manchado, pero no ha tenido ninguna adhesión. Ahí vemos otra vez el momento de la caída por tratar de alcanzar. Es bueno el drop, pero por sobre todas las cosas es bueno el recurso de sorprenderlo al argentino por parte de Nicolás Lapenti. No, 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 no. 20-0. 30-0. A dos pelotas Lapenti de quedarse con el segundo set. Muy impreciso el argentino. No es un momento para tomarse un recreo. Es donde más debería concentrarse Hernán Gumi. 40 a 0, triple set point, en favor de Ecuador. Silencio, gracias. Buena devolución a los pies de Hernán Gumi, salva de esta manera el primer set point de este segundo set, 40 a 15, ahora se renueva el grito de fe, de esperanza de los aficionados aquí en el Buenos Aires. Silencio. Segundo saque. Fantástico, Hernán Gumi, que sobre el segundo saque, fue una buena devolución, después se animó y con esa volea de revés, bien levanta el segundo set point. Todavía queda uno, 40 a 30 para la Penti. Bien por Hernán, que va a buscar el punto, que va a buscar su partido y que es la manera que tiene para revertir esta historia, Claudio. Qué lástima. La enganchó, game y segundo set para Nicolás Lapenti, Ecuador ahora le está ganando a la Argentina por 6-4 y 6-4. Todo por aquel quiebre, el único de este capítulo en el séptimo game, un game que jugó muy mal Hernán, por otra parte que fue el peor tenis que le vimos en esta mañana. Ahora estamos para la proeza, no queda otra palabra. 0-2 en sets. 0-15. Sabemos que no es fácil, Claudio, pero cuando fue a buscar el partido, cuando se metió dentro de la cancha, cuando intentó tomarle la iniciativa, le fue bien, Hernán. Convengamos que no es fácil jugar siempre así, pero creo que es la única posibilidad que tiene la Argentina. Como ahí, como en este caso, tomando la iniciativa, buscando, inclusive presionando y metiéndose más adentro de la cancha. Este es el camino. El que recorrimos hasta ahora no le dio resultado al argentino. Es el momento del cambio. Gracias. Jugándole la pelota al cuerpo, poco ángulo, y se le va larga a la pentina. 30-15 para Gumi. Y por sobre todas las cosas, Claudio, está arriba del fleje, adentro, buscando la pelota. 40-15. En el tenis, Fedorovsky, una cosa es tomar iniciativa con la pelota y otra cosa es que la pelota tome iniciativa con uno. Eso es lo que hay que ir a buscar, como en la vida. 40-30. Como en la vida también hay tropiezos. Pero mala suerte, lo prefiero ahí, buscando la pelota, que dependa de él el partido y que no dependa de algo fortuito, de esperar en el fondo de la cancha. 40-30. Quedó claro, ¿no?, que los menores de 18 hoy pueden entrar gratis. En el tercer set, está ganando 1-0 en este arranque, después de haber perdido por 6-4 y 6-4 los dos primeros capítulos. Un poquito de descanso, a empaparse la cara con esa toalla mojada que le acerca Daniel García, buscando su concentración, la puesta a punto, la tranquilidad. Lo más importante ahora es tratar de olvidarse que perdió dos set, ¿no?, y tratar de jugar el tenis que tiene Hernán Gumi, que potencialmente le conocemos, que ha demostrado a lo largo de su campaña profesional ya en las últimas temporadas. Vamos a ver las estadísticas del segundo set, por favor, señor Manano. Le vamos a agradecer si usted las pone en pantalla, mientras se refresca el jugador argentino. Porcentajes de primer saque, 71% como ha crecido Hernán Gumi en este ítem, 61% para Nicolás Lapenti, que por otra parte realizó 5 aces contra ninguno del argentino. Tres dobles faltas para Lapenti, una sola para Gumi. En errores forzados, otra vez encontramos cierta paridad. 13 para Gumi, 12 para Lapenti. Brex ganados, 50% otra vez para cada uno. Uno de dos para Lapenti, ninguno de una chance que tuvo Hernán Gumi. Bueno, no es el 50% de Gumi, precisamente. Disculpen ustedes por el error. Tuvo una oportunidad y no la pudo aprovechar. Pero viene Hernán cuando va a buscar la pelota, cuando se mete dentro de la cancha, cuando quiere tomar las riendas de este partido. El espectador lo va a ver muy bien con las cámaras de ATC, cuando alguien está muy por detrás del fleje de la base, está jugando a meter la pelota dentro. Cuando uno se sube al fleje, es quien tiene la iniciativa en esos momentos. Hablando de las cámaras de ATC, vamos a agradecerle al querido Gorlo Petruzzi, en nombre de él, que está al lado nuestro, es el más cerquita, a todos los cámaragrafos. Falcucci, no te des vuelta, que para vos también hay. Estás incorporado en el saludo a todos. 15-0. Se ponen celosos, vio uno, nombrás a uno, y los demás dicen cómo, y a los solidistas, y a la gente del videograf, y a los operadores, absolutamente a todo el personal técnico que está llevando a cabo adelante esta transmisión. Define mal en la red de Lapenti, apurado por la buena pelota que había sido impulsada por Gumi. 15 iguales. 15 iguales. Lapenti que sabe, quiere retomar su iniciativa. Fue él a buscar la pelota, por fortuna para nosotros, con una volea ancha. Un ace más, el sexto de Lapenti. 30-15. Silencio. Bien, bien por parte de Hernán. Lo vemos muy claramente, tomando la iniciativa adentro, y el que tiene que defenderse recorriendo la cancha, muy por detrás del fleje, en este caso, fue Lapenti, que si bien tiene iniciativa con su saque, no lo pudo demostrar. 30 iguales. Silencio. Adivinó la intención Hernán, pero fue muy fuerte el envío y no pudo contrarrestarlo. 40-30. Insiste con los drops, ha mejorado su efectividad, su eficacia en el manejo de los mismos Nicolás Lapenti. Al principio no le entraban, y en los últimos realmente ha ganado el punto a través de los mismos. Tiene el contragolpe de Hernán, pudo tomar esa derecha muy bueno el giro de sus hombros para buscar la pelota con su derecha y presionarlo efectivamente al ecuatoriano. Miren cómo giran sus hombros. Iguales. Break point en favor de Argentina. Y esta vez abusó del recurso que significa para Lapenti hacer un drop y la pelota que quedó muy, muy por debajo de la rueda. ¡Gracias! 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 Piedra Gumi con esa buena derecha que lo esfuerza al máximo a Nicolás Lapenti. Argentina ahora se pone 2 a 0 adelante en el auspicioso comienzo del tercer set. Tímidamente Hernán pudo conseguirlo, se fue metiendo adentro, se fue buscando ese punto, dio dos pasitos adelante e indudablemente el mejor rédito. Es el tercer quiebre de Gumi sobre el saque de Lapenti en el partido. El partido había quebrado en el cuarto y octavo game del primer set. 0.15. 0.15. Está a pleno el sol sobre Buenos Aires, si está en su casa, vengase, va a perder unos minutos de la transmisión, pero va a poder ayudar al equipo argentino con su aliento. El día está hermoso, como para tomar un poquito de sol. Y los chicos no pagan, ¿no? Menores de 18, entrada gratis. Segundo saque de Gumi. LED de segundo servicio. Bien, por parte de Gumi mantendrilo en el fondo, no dejándolo meterse más adentro de la cancha, Lapenti. 15 iguales. Lo había abierto muy bien en dos oportunidades. Tiene buenas piernas, Lapenti. Ha llegado de forma inteligente y además resuelve muy bien después, buscando el golpe. No es que pone la pelota en la cancha, sino que tiene ductilidad. Había venido bien a la red. Lástima que en esa primer volea no pudo definir. Tiene buena anticipación Lapenti. Pero no importa, es buena la actitud del argentino, Claudio. 15.30. 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 15'40, doble break point para Nicolás Lapenti. Lo único que está haciendo es trabajar con un poco de inteligencia, le cambia los efectos, pega con slice, pega plano, y provoca el error del argentino. Qué momento para hacer doble falta. La sexta del partido, hacía rato que no cometía ninguna Hernán Gumi. Aunque hay reclamo, vamos a esperar un segundo. Daniel García se levanta. Ratifica, no obstante, el fallo Jorge Díaz, el árbitro de Portugal, y esto es game de Ecuador. 2 a 1 está ganando Argentina, pero ahora el saque lo tiene Lapenti. Hacemos una pausa y ya regresamos desde el Buenos Aires, con esta final de la zona americana de Copa Davis-Argentina-Ecuador. Gracias. 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 Regresamos desde el Buenos Aires, tercer set, cuarto game, van a jugar ahora, Argentina está ganando 2 a 1 este parcial, pero el saque lo tiene Ecuador a través de Nicolás Lapenti. momento en que llega el cafecito aquí a la cabina con las facturas. Gracias a las chicas, a Dalia y Vanessa, las chicas de NSA, que también nos están mimando y atendiendo este fin de semana. Saca Lapenti. Otra buena subida a la red por parte del ecuatoriano. 15 a 0. Lo deja fuera de distancia, la pelota corta le complica a Hernán, porque lo está esperando muy, muy en el fondo. Pero bueno, fue mérito del ecuatoriano. 30 a 0. Qué lástima, yo me quedé pensando todavía en el game anterior. Después de haber quebrado el servicio, ponerse 2 a 0 adelante, qué importante era mantener en ese momento la presión, cargarle un poco de nervios al ecuatoriano, que ahora está jugando otra vez fácil con el regalo de encima. Encima se agranda con este ace el séptimo del partido y adquiere ventaja de 40 a 0 para tratar de colocar 2 a 2 las cosas en el set. Había sido el único momento en el que la Argentina llevaba 2 games arriba en este parcial. Lo resuelve muy bien, Lapenti se coloca 2 iguales en el tercer set. Brazos en jarra, Paragumi recién como buscando alguna explicación, como tratando de encontrar la manera de vulnerar a Lapenti, que más allá de ciertos momentos se ha mostrado muy sólido. tanto en los 23 minutos que se jugaron ayer, como en las casi 2 horas de juego que van del día de hoy. Bien, bien lo de Hernán, porque ejerce de esa manera presión. Más allá del error de Lapenti, Hernán tiene que ir a buscar su partido. Fíjate cómo pega ese drag y va adelante. Y es lo que siempre le dio más resultado hasta ahora. Pero decía la solidez del ecuatoriano en cuanto a que se está aferrando a un esquema de juego. Vino a hacer algo y lo está respetando a Ultranks. Bien, bien lo de Gumi, porque vuelve a ir a buscar el punto, porque toma iniciativa, porque sabe que la volea no es su fuerte, pero que ejerciendo presión, dándole más velocidad a la pelota, comete así, logra que cometa errores el ecuatoriano. Ahí está la repetición del smash, buscando el sector abierto de la cancha. 30 a 0 para Gumi. Nicky. Duster avión que ven alguna razón es modéstia. ��� 사edes a la pelota, ocupa el objetivo de que juegue, 40 a 0. Y bien lo de Hernán, que sigue toda una iniciativa que de manera similar al golpe anterior fue a la red, conecta un smash que no pudo definir pero que sí lo mantuvo con la iniciativa para quedarse definitivamente con el punto. Bien por Argentina, bien por Gumi que se coloca 40 a 0 en este tercer set. Una pelota en la banda que lo deja un poquito fuera de distancia, Hernán, bien pegada por parte del ecuatoriano todavía dos puntos para mantener su servicio en la dirección Hernán Gumi, 40 a 15. Realmente muy bueno lo del ecuatoriano defendió hasta donde pudo, Hernán pero bien tomada la red por parte de Nicolás Lapenti. Un punto todavía le queda al argentino para quedarse con su saque. 40 a 30, 6 a 4 a favor de Ecuador, 6 a 4, el segundo set también. Dos iguales, 40 a 30. Sí señor, un muy buen drive. Argentina mantiene su saque, 3-2 arriba en este tercer set Argentina y Ecuador. Una pausa y ya estamos desde Buenos Aires a un tenis. Gracias. 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 Seguimos desde Buenos Aires con la repetición del último punto que le da el game al jugador argentino sobre Ecuador. Recordemos entonces, Claudio, los dos primeros sets para Ecuador, 6 a 4. Y 6 a 4. Y ahora 3 a 2 para Argentina en el tercer set. Estaba 2-0 adelante Gumi, le quebraron el saque a él en el tercero. Va a sacar Nicolás Lapenti ahora en este quinto game. Viene el juego de Hernán en el game anterior, más allá de la buena volea por parte de este jugador. A ver si puede mantener la iniciativa de nuevo, el argentino. Gracias. Gracias.